Hey que tal viajeros, en esta ocasión te quiero compartir 5 puntos importantes de mi experiencia usando este set de maletas de la colección Freeform de Samsung Viajeros, recientemente viajé con este set de maletas de la colección Freeform de Samsung Anteriormente había viajado con una grande, que ellos la miden en size mediano, largo y la maleta de mano, la carry on Pero no había tenido la oportunidad de viajar con el set completo y me lleve una experiencia muy favorable y por eso quiero compartir algunos puntos importantes de este equipaje Lo primero es lo liviano que es este set, por ejemplo si tu eres de los viajeros que llevas muchas cosas y estas buscando un equipaje que sea duradero y liviano Esta podría ser una buena opción, ¿por qué? Porque este material es polipropileno El material polipropileno tiende a ser bien liviano, pero también bien duradero en el tiempo Este set de maleta de mano es estándar, lo que quiero decir es que puede usarse en diferentes aerolíneas En el caso mío, yo viajé en Delta, mayormente las aerolíneas como Delta, JetBlue, United y otras aerolíneas American requieren un 22.14x9 aproximadamente Como este es un material bien flexible, se puede ajustar a esa medida que es la exigida por las aerolíneas En cambio, este equipaje es un equipaje largo y fue usado específicamente para 70 libras Este size está perfecto para 50 libras en adelante Tiene unas medidas externas de 1.29 pulgadas de altura, desde el piso hacia el tope Ahora, está dentro del rango que te permite la mayoría de las aerolíneas que es 62 pulgadas lineales O sea, la medida del ancho, de la altura del piso al tope y de la profundidad debe darte 62 o menos Para considerarse con un equipaje estándar para 50 libras hasta 70 libras Recuerda, en la parte de arriba te voy a dejar un video para que aprendas cómo puedes medir las maletas Para que si no te lleves una sorpresa en cuanto te presentes al aeropuerto Y puedas ser calificada como un oversize o como un equipaje por encima de los límites permitidos Porque eso tiene un cargo adicional Entonces, con este equipaje yo viajé por 70 libras Por la razón de que este equipaje es bien espacioso Tiene incluso unos cipers expandibles Donde tú puedes poner la maleta más profunda, o sea, más honda la puedes hacer Entonces, si tú viajas, en el caso, si que viajas en viajes domésticos o locales dentro de Estados Unidos O si tu propósito es viajar liviano con pocas cosas Entonces, yo te recomiendo que te vayas por el size mediano El size mediano corresponde a unos 26 pulgadas aproximadamente del piso al tope Y ese sería un size favorable para viajar más liviano Y en caso de que tú vayas de vacaciones a Disney World O si te vas de crucero O si solamente es una semana de vacaciones que vas O un viaje de negocios Puedes optar por un size mediano Que también es muy favorable para llevar menos cosas Y ir más desahogados Viajeros, punto número 2 La capacidad de empaque Este tipo de equipaje me llamó bastante la atención Primero por su diseño Porque muchas veces las maletas que son como rectangulares Se puede mirar como que tienen más espacio Pero el diseño de estas maletas son un poco ovaladas en las esquinas Pero me sorprendí a la hora de llenar Porque en la parte de adentro están bien distribuidas Y son bastante espaciosas Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un equipaje que sea espacioso y a la vez que sea liviano? Bueno, entonces podrás llevar más regalos Podrás llevar más pertenencias Y podrás tener una mejor experiencia en tu próximo viaje Quiero que miremos por dentro Como luce un equipaje como este El diseño o lining de adentro puede variar dependiendo del color que tú escojas En este caso, mi set de maleta es negro Pero de este mismo set, de esta misma colección Hay otros colores que te la voy a dejar por aquí arriba Para que puedas mirar la imagen Ahora mismo tiene un negro blackout Que acaba de salir también en el mercado Pero lo que te quiero comentar es acerca del espacio que tiene Aquí está la correa Que son elásticas, bien resistentes Y de este lado tiene un compartimiento cerrado Donde puedes proteger tus pertenencias Para que a la hora de que sean manipuladas en diferentes posiciones o direcciones Entonces la ropa se mantenga intacta todo el tiempo Tanto de este lado como de este lado Quijajeros, punto número 3 Otra cosa que me sorprendió Y también me hizo, me agregó un plus Es la cantidad de bolsillos que tiene dentro del equipaje Por ejemplo, estos tipos de bolsillos te ayudan a administrar mejor tus pertenencias en tu viaje Por ejemplo, este bolsillo fue el que más me ayudó Y es un bolsillo adicional que tiene aquí en esta parte Para que tú lo puedas usar como organizador O lo puedas usar para dividir diferentes categorías de ropa Por ejemplo, tú puedes poner aquí la ropa interior En el caso mío yo usé para poner la ropa que yo me iba a poner en los próximos dos días De haber llegado Entonces aquí yo pongo mis dos ropas que voy a usar Y ya a la hora de gustar en el equipaje Lo que voy a ponerme ya la tengo aquí seleccionada Incluso tú puedes poner más Tú puedes poner por día la ropa que tú te quieres poner Si tú quieres dividirme Pero este bolsillo me ayudó bastante Aquí también tiene un bolsillo más personalizado Donde tú puedes poner cosas más personales Puedes poner hasta un perfume Puedes poner algunas cremas Puedes poner esa afeitadora O otro tipo de cosas personales También lo puedes poner ahí En la parte también de la maleta de mano Viene igual de espaciosa Y también trae los bolsillos adicionales Por ejemplo, aquí Tienes unos bolsillos como de acceso rápido Para que tú puedas sacar de una vez todo lo que tú tienes También trae el bolsillo aquí adicional Que es más personalizado Y tiene la misma forma o estructura En la parte de adentro para ambos equipajes O sea, que si encuentras la de 50 libras, 70 libras Grande o espaciosa También encontrarás la de mano muy espaciosa Y si te encanta este tipo de contenido De equipajes y de viajes No olvides de suscribirte a nuestro canal Activa la campanita Regalanos un me gusta Y comparte esta información Con todos los viajeros Que necesitan saber o tener una recomendación Acerca de un equipaje Liviano y muy duradero Recuerda que estamos aquí para crear Y brindar una mejor experiencia En tu próximo viaje Viajeros, punto número 4 Y en este punto es muy importante Hacer una prueba Porque este punto viene a hablar Acerca de las 4 dobles ruedas Que tiene este C de maletas Es como si Como yo siempre digo Es como si tú andas en un vehículo 4x4 Todo terreno Puedes andar Por ejemplo en este caso Viajer por el aeropuerto Pero puedes andar en cualquier superficie Y este equipaje te puede ayudar Porque tienes 4 dobles ruedas Lo que permite es que tenga Una forma de desplazarte Mucho más relajada Y mucho más flexible ¿Por qué? Porque solamente es empujarlo un poquito Y el equipaje o las ruedas Hacen el resto del viaje Por ejemplo Vamos a robarlo Para que tú veas como se puede Lo fácil que puede tirar Y puede desplazarse Un equipaje con 4 dobles ruedas Especialmente este Este Samsonite De la colección Free Fold Ahora te voy a mostrar Yaero Aquí te puedo enseñar Cómo se desplaza un equipaje Con 4 dobles ruedas Por ejemplo Se puede girar fácilmente Mira que ni siquiera Estoy haciendo mucha fuerza Solamente Es un tope que tú le das Y el equipaje puede girar Y puede desplazarse fácilmente En cualquier superficie Por ejemplo En este caso Tú puedes viajar Con los dos equipajes Usando una sola mano Y la ventaja De tener 4 dobles ruedas Y poder maniobrarlo Con una sola mano Independientemente Del peso que tenga Se te hace bien fácil Y bien cómodo Desplazarlo Te das cuenta Por aquí Puedo girar Entre 160 grados Puedo tomar otra dirección Y así Puedo girar también Con las dos manos Ese es el caso Pero la verdad Es que te da Una buena experiencia Imagínate Si tú estás rodando En el piso O en el piso Del aeropuerto Que es un piso Más suave Y más favorable Para las paredes Pero de verdad Que puedo recomendar Este tipo de ruedas 4 dobles ruedas Por el desplazamiento Y el giro Que tú puedes darle A la hora De tu viaje Viajeros Punto número 5 Y de este punto Te voy a hablar Porque habla Acerca de la seguridad Ambos equipajes Tienen un cierre TSA aprobado Lo que quiero decir Es que te da Más seguridad A tus pertenencias A la hora De tu viaje Este tipo de cierre Es aprobado Y es un TSA 007 Ambos equipajes Tienen este cierre TSA Lo que quiero decir Es que a la hora De tu viajar Tú te vas a sentir Más confiable Porque dependiendo El país De donde te diriges Hay países Que yo podría usar El candado TSA Y hay otros países Que no Dependiendo Hacia donde tú te diriges Pero ese es un plus Que tienen Estos equipajes Para que así Tú puedas sentirte Más tranquilo En tu viaje Por ejemplo Yo lo he usado Mucho en los hoteles O lo he usado Mucho también En los aeropuertos Dependiendo Hacia donde me dirijo Pero regularmente El equipaje De 50 libras O el que es facturado Casi siempre Usamos El candado TSA Por alguna razón Viene con candado Y es aprobado Entonces ¿Qué es lo que viene pasando? Que a la hora De tu viajar La única persona Que puede abrirte El candado Sin romperlo Es un agente Autorizado Por la TSA Y por eso Es muy importante Saber Que este equipaje Tiene este tipo De herramienta adicional Este punto Es muy importante Acerca de seguridad Viajeros Y de estos 5 puntos Quería hablarte Porque Estos fueron los 5 puntos Más importantes Que encontré Y tuve esta experiencia Usando Este set de maletas De la colección Freeform De Samsung Ahora Te traigo un bonus Y este bono Es El post viaje Después que tu haces El viaje Que tu haces Con tus activajes Lo mejor que puedes hacer Es darle Un mejor tratamiento Como tu puedes cuidar Tus equipajes Después de tu viaje Bueno En este caso Si tu te das cuenta Estos equipajes Ya viajaron Y lucen como nuevos Lo que viene pasando Como esto Es que La Samsung Es una marca Mundial Reconocida Y es un sinónimo De calidad Estilo De confianza E innovación Tanto el equipaje Como los accesorios Para viajes Ahora ¿Cuál es la recomendación? Después que tu retorna Entonces Tu puedes Usar un paño tibio Con jabón líquido Y puedes Pasarle A tus equipajes Primero te ayuda A desinfectarlos También Pasarle a tus equipajes Tanto en las ruedas Como en el material O en el cuerpo Y en la parte de adentro También puedes usar Algún Spray Desinfectante Y cosas así Que te puedan Ayudar a mantener El equipaje A largo tiempo Otra cosa Que te puedo Recomendar Es que Hay unas bolsas Adicionales Que parecen Como bolsa De lavar Que tu puedes Crear O ponerla En storage O en el almacenamiento Puedes ponerla Con estas bolsas Ya arropadas Para que así Evites Que el polvo O diferentes tipos De temperatura Puedan afectarle A tu equipaje Otra ventaja Más que noté Es que el equipaje Se pone uno Dentro de otro Así Te ayuda A ahorrar El espacio Donde quiera Que tu Vayas a guardar Tus equipajes No olvides Suscribirte A nuestro canal Activa la campanita Regálanos Un me gusta Y comparte Esta información Con todos los viajeros Que necesitan saber O tener una recomendación Acerca de un equipaje Liviano Y muy duradero Recuerda que estamos aquí Para crear Y brindar Una mejor experiencia En tu próximo viaje